Saludos a toda esa gran fanaticada que siempre está en full contacto con la información y la orientación de Franklin Herrera. Le traemos esa proyección para todos ustedes, para el día de hoy, ese asesoramiento del día miércoles 4 de septiembre del año 2024. Espero que el día de ayer, todas esas bendiciones que le mandé de 5 a 5 abiertos para todos ustedes, hayan conseguido con esa gran información, esa gran asesoría. Gracias por confiar en Franklin Herrera, consiguieron con esa información abierta. Igualmente los afiliados, nuestros suscriptores consiguieron los que van de manera personalizada y la revista digital también estuvo con 4 bendiciones más. O sea que el día de ayer fue un día espectacular. Los abiertos, los cerrados, las suscripciones, todo fue espectacular porque hasta pegamos el triple para nuestros afiliados. Bueno Venezuela, contentos en realidad, hoy vamos a pasar a una página formidable, vamos con más triunfo para todos ustedes y de verdad hoy miércoles vamos a conseguir, recuerden nuestro teléfono de contacto con las suscripciones directamente con Franklin Herrera a través del 0412-165-8424 con la palabra todo, 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 a través del 0412-165-8424, la información personalizada con Franklin Herrera a través del 0412-165-8424, que por cierto hoy estamos con algo especial, de verdad que vamos con todo, 0412-165-8424. Bueno señores, vamos con todo para el día de hoy, nos gusta lo que es la jirafa, nuestra primera información, nuestra primera orientación de la jirafa, nuestra segunda tendencia, lo que es el perro, el perro, el perro, el perro, y vamos con lo que está muy buscado, esa información en las bancas, lo que son el mono o rana, rana, mono, con esas informaciones vamos a complementar el día de hoy, esas grandes orientaciones, recuerden visitarnos en nuestra página web www.elcertero.com, que también el día de ayer dio muchos, pero muchas bendiciones para todos ustedes, así que visiten nuestra página web www.elcertero.com, bendiciones para todos, éxito y a seguir en sintonía, llenando la nevera con Franklin Herrera.